¿Qué te ha parecido el encuentro? Tenemos que seguir trabajando para mejorar ¿Crees que el partido con tal Móstoles del jueves Ha pasado factura a los jugadores desde el punto de vista físico? Hombre, yo creo que quizás un poco sí De hecho hoy también metí 4 o 5 jugadores Con el anuncio inicial con respecto al partido de Móstoles Y bueno, quizás a la larga del partido Quizás se perdió un poquito más frescura Pero con la motivación y la ilusión que tenían por ganar el partido Hoy creo que una cosa se compensaba con otra Ahora aprovechar estos días para descansar Y a tomar un escaso un poquito con más calma Después de tantos partidos seguidos ¿Sale del playoff de ascenso? Bueno, eso es circunstancial Esto es muy largo, nomás que llevamos tres partidos a la segunda vuelta Y hay que seguir trabajando Ni ahora vamos a estar metidos finalmente Ni hay que esperar hasta el final Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!